buenas tardes amigos buenas tardes buenas tardes donde están que no los miro no los miro no los miro donde andan amigos donde andan los invito vamos a ver vamos a darle una vuelta a tus peones que van trabajando por acá andan este vengo a darles una vuelta mira aquí me dejaron este este árbol que está aquí está bien feo se lo voy a venir a tumbar yo para limpiar bien aquí la cerca y que quede bien aquí pero como quiera no me estorba y necesita así está el asunto por aquí vengo voy a darle una vueltecita a esta gente porque luego también tengo que ir a a cortarme el pelo tengo que ir a darle vuelta a las vacas también aquel lado ya las que tengan el corral pues ya les di de comer miren cuánta leña hay aquí para sacar está bien bueno que todo este asunto voy a darle vuelta para acá hace un rato yo estaba escuchando los cerrochos pero ya no los escucho estarán trabajando no estarán trabajando quién sabe qué les pasaría quién sabe qué les pasaría por aquí van a andar yo creo no sé yo le voy a dar por acá por este lado porque le dije que te que le dieran todo como iban hoy me volvió a fallar otra vez pero romita romita mi primo me volvió a fallar porque dice que su su motosierra le falló otra vez la llevó a arreglar ayer se la dejaron igual como si no le hubieran hecho nada y le dijeron ya está arreglada y así que mi primo ya lleva dos días que perdió el día ya ya dos días sin trabajar y pues está bueno el chequecito que está ganando pero desgraciadamente pues ya perdió dos días ya perdió dos días pero andan dos andan dos muchachos trabajando que es por allí este roje y y por allí otro amigo trabajan muy bien pero yo no oigo las motosierras me quedo a ver si a ver no nos escuchan está el sol bien caliente bien caliente el sol miren nada que chulada pero está bueno para quemar grasa les dije que le digan todo esto para acá a la mejor andan para este lado ese arbolito no lo limpiaron deberían verlo limpiado luego lo limpio yo pero si así me voy a ir luego lo limpio luego lo limpio yo pues no va a quedar bien en todo el asunto pues ahí vamos ahí vamos vamos a seguir dando tengo que ir tengo que ir a tengo que ir a a traer un un calcio tengo una vaca no tan ni fraca pero pues yo siento que está descalcificada por donde me voy a pasar me voy a pasar por aquí por aquí miren me voy a pasar vamos a ver vamos a ver creo que anda andan para acá este suelta bueno de caliente solazo que paso aquí pues ya los escuché ya los escuché ya andan acá trabajando ahorita voy a revisar hasta donde van nueve ahí está ya no está ya no está allá abajo todo lo que está feo que es lo tren aquí lo que sí ya hay harta leña harta harta leña ya me cansé gente vengo cansado es que está la hora muy caliente y otra gente anda trabajando duro ni tanto no porque no se oyen mucho los cerruches oigo sí 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 por allá andan por allá andan ahí está ahí está la otra cosa a ver cómo la hacemos para acá a ver qué hay aquí sí 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 la llevan bien estos guachis mira los serianes están cayendo cuántos se habían tirado este este árbol es un es un chucumpún este en tiempo de agua se pone bien verde bien verde verde como dijo una cuñada mía en verde verde ahí van ahí van muchachos ahí van ahí van este árbol lo limpiaron quitaron todo lo que estaba para los lados para que las vacas puedan meterse abajo a comer y allí va a haber pasto porque luego si van a hacer pastura mira esos son brasiles esto me voy a venir a la leña yo hasta acá arriba voy a venir a cortar con la calandria así mero decían que de acuerdo antes cuando cuando le daban cuando le daban ataques a mi madre según del corazón le daban ataques a ella este van a creer que decían que este corazón de brasil hay un corazón rojo y este nos mandaban a cortarle trozos de estos porque este era bueno para el corazón este y luego le sacábamos la 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 se ponía el agua bien roja bien roja bien roja y mi jefa se lo tomaba se la tomaba me acuerdo esa es la cosa mire como está aquí todo esto está bien feo pero yo voy a tener que entrarle allí a fumigar que pasó que pasó aquí eso todavía no está atrozado nomás hasta allí ya ahí para acá ya no voy a ver para acá a ver si ya terminaron para este lado híjole todo timón tiene que limpiarse todo esto ahí andan trabajando los serruchos ahí se escuchan todo este matoncito se tiene que cortar eso todavía les falta tiene que salir todo esto para allá no le dieron hay muchachos acá andan trabajando todavía andamos todavía duro faltan dos horas todavía para que salgan a las dos de la tarde este árbol está bonito dice una canción debajo de aquel árbol me pongo yo a pensar ahí está aquí ando pensando yo ando viendo a ver que que falta que todo está bien todo está bien todo está bien estos muchachos son de confianza no necesito ni venir a verlos la verdad está feo el monte se montó todo eso estaba bien limpio bien limpio miren esto se hizo en cuatro años no menos de cuatro años todo esto yo lo limpie yo lo limpie todo esto todo esto allí para aquel lado era un monte bien fuerte bien grande bien duro bien seco o sea bien tupido y este aquí de hecho sembramos ahí para allá ahí sembramos para allá y este pues todo esto se volvió en montar híjole nadie cuida los terrenos como uno pues yo le voy a echar ganas y le voy a echar ganas toda esta semana le vamos a echar este le vamos a echar canijazo a ver hasta donde llegamos a ver hasta donde llegamos y este ojalá ojalá avancemos bastante esta semana quiero llegarle nada más a la patita del cerro ahí le vamos a la patita del cerro porque quiero todo lo parejo todo lo parejo y todo eso está bueno para tomarle me van a decirle que le estumen todo eso pero ya para arriba pues ya hay postería ya no quiero ya ya darle nada más ahí que el palo ese verde que está ahí de ese palo verde y ahí acá arriba la patita nada más ahí hay así hay así se va a ir miren amigos miren como andan los guayes mira gente que trabaja no hay mucha eh los primeros que traje los primeros que traje eso sí definitivamente no pelaron un chango pero estos sí estos sí son buenos la verdad lo siento por mi primo Roma que que le jodió su aparato pero pero esperemos que mañana ya ya lo tenga aquí aquí andamos todavía y no nos vamos se acuerdan que no había agua aquí mira que chulada eh está fresquecita fresquecita miren así así mero no desperdiciamos agua y no debemos de desperdiciarla porque este año no llovió mucho y no va a haber mucha agua este año vamos a tener escasez de agua mucha escasez de agua amigos mira que chulada de sombra solamente me falta venir a hacer algo me falta venir a cortar este arbolito que está aquí tirado para hacer espacio porque este árbol se cayó solo este árbol se cayó solo se vino el mismo peso se lo trajo y este está aquí tirado se me dice que esta rama no la voy a tumbar nomás voy a voy a quitar esa de para allá esa esa mera esa si esa esa la voy a quitar nada más y me la voy a hacer leña este sirián tiene bastante sombra bastante 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 sombra la verdad es un lugar para que las vacas reposen descansen un buen ahí si está bonito 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 ahorita voy a checar el túnel a ver cómo está aquí vamos vamos a ver todo esto por aquí pasan las vacas ahí pasa sobre arriba la carretera ahora si se están alimentando bien harto grano tienen harto grano las vacas gracias a dios híjole les dije les dije el otro día Sarael que checaramos toda esta basura de aquí a ver cómo estaba el asunto ahí está el túnel irá bueno pues vamos a meterlos vamos a meterlos ustedes para acá para que para que miren lo que hacemos todo esto lo voy a lo voy a limpiar bien para que quede bien limpio vengase vámonos vengase pues está oscuro aquí está bien oscuro por aquí pasan las vacas el otro toro grande que tenía aquí pegaba ya salimos ese palo también lo voy a tener que que desbaratar lo voy a tener que hacer pedazos para que para que quede bien ahí en la salida para que no me invada aquí sale todo todas las salidas ahí esta tierra también buena para las plantas hay harta pudrición hay mucha tierra podrida ahí para las plantas esa es ortiga ortiga negra así es amigos bueno como ya no tengo mucho tiempo ya me lo llevo para atrás otro ratito todo esto se tiene que limpiar para que quede bien limpio el pasadero ahí se quede bien limpio el pasadero ahí está como ven andaba hasta allá arriba ahorita ahora estaban aquellos cortando árboles están allá no están cortando árboles de fruto están cortando árboles pero pero puro espino que no sirve puro que no sirve después de eso viene la fumigada que tenemos que fumigar porque esa tiene que ir para acá este es el lugar de descanso de las vacas tiene que estar bien limpio ahí está ya está amigos el sol está bien caliente cinco minutos para la una de la tarde vine a checar los piones y de ahí pues una checadita al agua y de ahí pues ya me voy vamos a checar si tienen sal todavía si si hay sal todavía tienen yo donde quiera que llevo las vacas tengo que llevarles sal para que estén bien saliadas lamentablemente ningún año como este me había tocado batallar ningún año me había tocado batallar con las vacas por la pastura pero hoy me tocó batallar porque la persona que le presté el terreno me hizo mala obra no me entregó cuando me tenía que entregar y ahí es donde se dieron el bajón las vacas y el terreno que estamos limpiando se lo estaba pasando a otra persona pero ya ahorita ya ya hablé con él y le dije que ya para este año ya no se lo voy a pasar para así sembrar bien a gusto para sembrar bien a gusto y no tener el pendiente de la pastura así es amigos estos matoncitos mira estos matoncitos si no se fumigan se hacen árboles grandes y son espinos que no sirven que no dan fruto entonces lo que hay que hacer aquí es es este fumigarlos fumigarlos para que no sigan creciendo aquí si ustedes se dan cuenta aquí era era un monte también grande pero lo limpie pero ahorita ya después fíjense lo que está saliendo esta mata verde dirán ustedes que bonita está no 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 es una plaga esta es una plaga que está saliendo en los potreros les dicen huevo de gato mira a esas bolitas les dicen huevo de gato y tira muchas semillas y se riega bastante y me estaba diciendo un amigo que que ese es veneno puro para las vacas pero lo bueno que no se lo tragan no se lo tragan las vacas así que síganme 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 este viendo mis videos para que yo les siga mostrando cada cosa que yo haga cada paso que doy se los voy a ir mostrando así que y ustedes me van a ir diciendo don Paco esto está bien don Paco esto está mal don Paco hágale así don Paco haga esto don Paco haga el otro y este no sé si 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 está bien lo que está haciendo ustedes me dicen va confío en ustedes amigos ánimo para mí y para ustedes también así que buen día yo ya ando bien cansado y el sol está muy caliente y mi sombrero traigo traigo gorra tengo sombrero pero Vivi se llevó la camioneta y allá va el sombrero buen día amigos amigas cómo están cómo amanecieron hoy este día tan bonito tan agradable este día me vine a ver estos animalitos aquí ya los miro bien felices bien contentos ya están bien ya ya no tienen hambre se les acabó la hambre se les acabó la necesidad de de pastura así que ahorita ahorita acabo de llegar aquí estaban todas ya se van toman agua de aquí y de aquí se van al otro potrero se van al otro potrero y este pasan por debajo del túnel ya saben ya les he enseñado era esta 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 ya mero va a parir oigan yo ni cuenta nomás la traje para acá y luego luego este pues como que se está obrando mira también la vivi la vivi también ya ya va haciendo forma de de que ya se quiere obrar porque está bien preñada la de vivi también así mero y lo que voy a hacer ahorita es revisar es la de pollo mira es la de pollo esa es la cría de pollo la hija de pollo así es amigos amigas esperemos que ya estos animales ya están muy bien ayer ayer precisamente anduvimos ahí recogiendo todo el mugrero todo el cochinero que me dejaron las personas que sembraron ahí en el potrero ya recogimos todo 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 nailos botellas vasos plásticos de todo había mucho ustedes van a creer que llené una camioneta llena llena de tanto mugrero así que yo diría que pues tuvieran un poquito conciencia las personas que se les prestan los terrenos para sembrar que cuando hagan sus comidas allá adentro levanten todo no que levanten todo y dejen todo limpio como estaba pero no aquí está la cosa mal así que ya se fueron las vacas ya se fueron ya se fueron solamente ya mero me falta traerles un 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 comedero con sal pero con sal con sal mineral para que tengan vitaminas y minerales ahorita les voy a enseñar donde tengo que estar al pendiente y recuerden ustedes por favor si se me olvida don paco vaya a sacarle el aire a la manguera del pozo porque si no se le saca el aire si no se le saca el aire se corta el agua se corta el agua así que cada 5 o 6 días tengo que sacarle el aire a la manguera así que ahorita les voy a enseñar como se va a hacer va y ayer ya anduve por aquí limpiándoles porque había muchos palos aquí todavía me falta quitar unos cuantitos porque toda esa basurita toda esta basura estos palos los voy a quitar de aquí porque estos palos a lo mejor me pueden servir para algo todo esto que está aquí todas estas tablas que están aquí estas las voy a quitar y las voy a echar a ese montón para que se pudran ahí miren vamos a pasar al túnel otra vez como ven por aquí pasa el agua en en tiempo de aguas de hecho aquí en este túnel aquí mero adentro aquí mero adentro se me ahogaron 5 se ahogaron 5 en la temporada de aguas que no tenían que pasar por aquí por accidente mis hijos le abrieron la puerta de allí del corral y se quisieron pasar para acá como ya están acostumbradas a pasar para acá y pues ahora sí que se ahogaron ándale se ahogaron entonces miren ya van allá ellas pero aquí ya tienen bastante pastura bastante bastante pastura aquí ya no están ya no están sufriendo que Dios quiera que todo esté bien y este ya nomás echarle ganas no abandonarlas estarlas chicando eh yo no sé yo no sé si sea necesario porque hay tiene mucho maíz tirado miren ahorita les voy a enseñar miren esto es lo que cagan eh harto maíz y es puro maíz amarillo vámonos para atrás es puro maíz amarillo tienen bastante y si les decía aquí se ahogaron las vacas en este túnel este túnel se llena bien de agua y pues estas pasaron y y no alcanzaron a agarrar aire se ahogaron se ahogaron cinco ni cuenta nos dimos así que nos dimos cuenta cuando ya estaba la pestilencia pero bueno dijera dijera mi abuelo quien pierde sino el que tiene el que no tiene pues no tiene nada que perder así que pues aquí vamos gente familia amigos amigos ganaderos ustedes creen que sea necesario darle sal mineral a las vacas creen ustedes que sea necesario están comiendo bastante maíz mira mira dicen harto maíz de verdad que es harto maíz voy a checar el agua como está para que para estar al pendiente y por ahí si se si se me olvida en unos tres cuatro días don Paco voy a sacar el aire al agua a la manguera del pozo miren que chulada de agua mira bien limpia mira que belleza chulada lo tengo en estas pilas en estos bebederos porque las pilas se truenan y estos pues si estos duran mucho y esto lo mueves por donde tú quieras por ejemplo si lo quiero mover para de qué lado pues nomás está por la manguera y ya me lo llevo para de qué lado y ya tengo el agua allá en todos lados así que es muy bueno estos bebederos así que voy a ir a enseñarles allá voy a enseñarles allá donde donde le saco el aire a la manguera ok síganme vámonos síganme los buenos les voy a enseñar les voy a enseñar les voy a enseñar cómo cómo se le saca el aire a la manguera está bien facilito yo antes yo antes esperaba que se cortara pero no sabía cómo estaba el asunto y este ya nomás de repente pues se cortaba el agua se cortaba el agua y ya andaba batallando sacaba la manguera del pozo y volverla a cargar y batallaba bastante y necesitaba que alguien que me ayudara y así aquí no ocupo a nadie miren yo solito como ustedes vieron el otro día yo solito le eché el otro día yo solito eché el agua miren fíjense nomás abre aquí ahí está ahí está miren ahorita en unos tres minutos va va a estar este sacando las burbujas del aire mientras tanto voy a esperar aquí un ratito un ratito mientras tanto sale el aire voy a sentar aquí en esta vacuna si no hay un alacrán por ahí y me de una una sorpresita así que vamos a esperar un ratito como están familia como están como el estado vieran que yo me la paso también me la paso también de verdad pero bien 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 este trabajando chambeando la vida del rancho la verdad déjenme decirles que es una vida bonita una vida que no es aburrida es una vida para quitarte el estrés está especial o sea se siente uno tan tranquilo tan relajado les quisiera enseñar de donde me traigo el agua y si les voy a enseñar ahorita se me hace que ahorita voy a ir allá arriba para allá para arriba está para allá para arriba está el pozo para allá para arriba nada más que voy a tener que ir allá a enseñarles nada más voy a esperar que salgan las burbujas ok amigos no tiene aire esta cosa ya esperé un buen y no tiene aire cuando tiene aire saca las burbujas así que vámonos y les voy a enseñar de donde saco el agua ok ya está cerradita la otra ya está abierta vamos a salir por aquí vamos a salir por aquí ándale aquí vamos aquí vamos aquí anda ando solito solito y solito y solo así que vámonos les voy a enseñar ahí voy a dejar la moto van a creer que en el campo en el campo no se siente el calor por caliente que esté el sol por caliente que esté el sol no se siente el calor en el campo será que uno está sudadito suda uno y el airecito pues como que refresca uno o será eso pero en realidad no se siente el calor hay mucho cascalote muchísimo esas cubatitas bueno no tiene nada que les acabo de destrozar otra vez la voy a venir a trozar otra vez y aquí están las que trocé todavía están las varitas mira les decía era allá donde ando tumbando voy a dejar y no y no voy a quemar porque todo esto se pudre y todo esto que se pudre es pura pura lama para la tierra es este como se llama que le pueden no se como le puedo decir pero este es algo que le puede ayudar a la a la tierra como para fertilizársela ahí he dejado un montonote bien grande es decir ya no hay aquí hay unas ramitas que me están estorbando y me las voy a echar también amigos miren les voy a enseñar donde está el pozo donde está el pozo para que miren mira que sombra tan hermosa aquí les decimos a estos arbolitos cuiringucos en muchos lugares le dicen huijules este arbolito este arbolito está bien grande ya cuando yo compré aquí eran unos matoncitos chiquitos como como puedo decirles como ese matoncito chiquito como ese chiquitito si este creció bien grande ya está bien grande aquí miren aquí está el famoso pozo está lleno de hojas aquí arriba pero igual está todo bien tapado no le entra ni una hojita nada para adentro todo está bien limpio estaba viendo yo que tiene mucha agua los animalitos de afuera los que son cuiniques ardillas todo eso le escargan para sacarle el agua y le llevan porque si le llegan al agua ahí está el agua ahí está el agua allá del otro lado es otro vecino también tiene un pozo de arriba pero él con la diferencia que él viene a diario a diario a echarle el agua a sus vacas ahí tiene su planta ¿dónde está? ¿dónde está? ahí está mira ahí tiene su generador de luz ¿sí? y yo no yo gracias a Dios el agua se va solita de aquí ahí sale la manguera se va solita solita solamente tengo que estar resacando pues el aire o sea purgándela se llama purgar se purga se saca se le saca el aire que agarra y este pues ya no hay ningún problema puede estar cinco o seis días ocho días a a los ocho días a los seis días el día que quiera uno puede venir como ahorita ya tiene como cinco o seis días que eché las vacas y ahorita le vine a checar a ver si ya tenía aire y como ustedes vieron no tenía aire todavía entonces quiere decir que esa agua todavía aguanta para más días entonces ahorita puede aguantar hasta unos doce días ¿sí? así que acá andamos en el rancho Chihuahua aquí andamos y distrayéndonos y mira me quito hasta el sombrero ando feliz en la vida yo solito yo solito me bailo yo solito me toco yo aquí bien contento bien feliz ya los becerritos que tengo allá en el chiquero ya les di de comer ahorita ahorita ya les toca que les ponga otra inyección de calcio y vitamina le estoy poniendo un complejo B es vitamina B12 este para que tengan fuerza después los chuladas ajá y este le estoy dando un rastrojo con mazorca tiene bastante grano y por ahí recomiéndeme que más le puedo echar de hecho les quería les quería dar a los becerritos les quería dar leche a los más chiquitos pero comen muy bien me dijo el veterinario dice no necesita leche dice cuanto coma bien dice ya para que o sea nomás dales de comer muy bien nomás dale vitamina dale vitamina y ponle un poquito de calcio para que esté al 100 así mero miren ahí está mi caballo ese es mi caballo mi cuarto de milla ahí está gente ahí nos vemos gusto estar con ustedes un saludito para todas las personas que me miran y las personas que me quieren y las personas que no me quieren también un saludito para todos sin distinguir a nadie ojalá que me den críticas constructivas críticas que me ayuden críticas que me alivianen críticas que me pongan al tiro a mí me gustan las críticas quiero que sepan me gustan que me critiquen pero que para bueno y si estoy mal también está bien corríjame también este no me voy a enojar porque me digan oiga don Paco esto que está haciendo está mal no saben para mí qué tan importante es las opiniones para mí las opiniones son muy buenas yo las tomo mucho en cuenta gracias ahí por poner sus comentarios gracias en cuanto mire una persona por ahí que quiera que le mande saludos ojalá por ahí quieran un saludito por ahí se los vamos a mandar el otro día me mandaron un comentario ahí me pusieron un comentario que mandala saludos hasta California San Francisco California saluditos hasta San Francisco ahí estamos familia buenas tardes buenas tardes buenas noches buenos días dependiendo a la hora que ustedes miren este video así que nos vemos hasta la próxima buenos días buenos días familia buenos días buenos días como amanecieron un nuevo día más un nuevo día más hoy me quedé aquí en la tienda hoy me quedé aquí en la tienda ya hice el que hacer bien temprano ya limpie la tienda ya doña Verde está haciendo el desayuno yo me voy a ir a dar una vuelta por ahí a las vacas voy a darle alimento a mis deserros voy a ver qué hacemos y hacer más que hacer en la mañana ahorita mis piones ahorita han estado descansando porque dicen que se vendieron una joda muy buena se van a tomar sus vacaciones hasta el jueves vamos a empezar otra vez a trabajar así que un saludo para toda su familia a donde quiera que se encuentren don Paco en su rancho saludándoles desde el estado de Guerrero República Mexicana mira más vámonos cotorrito 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 bueno nos vamos nos vamos a dar de comer a las vacas ya ya no ya no tengo todas las vacas ya no más tengo unas poquitas ahí nada más tengo unas poquitas y eso es lo que voy a hacer ahorita qué bonito amanece en las mañanas señores qué bonito amanece en las mañanas amanece bien frío amanece bien frío y yo y yo con playera miren yo mi el frío no me hace a mí el frío no me hace yo me encanta el frío a mí me encanta el frío vamos a ver vamos a ver cómo andamos aquí este gallo le picó la cránea el otro día y se compuso tenemos suerte nosotros tenemos suerte gracias a Dios una vez un gallito chiquito también a veces aliquines este lo andaban matando los huilos y también este gracias a Dios ya lo dejaron como muerto pues como muerto lo dejaron y yo yo di respiración de pico a boca y lo compuse miren ahí están mis becerritos ahí están mis becerritos voy que ya no tienen comida pero ahorita le voy a echar y esa vaquita está haciendo compañía esa vaquita estaba bien desmayada pero ya 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 está ya está ahorita bien ese es chiquito está bien chiquito pero come bastante bien bastante bien ahorita le estoy dando muy bien comida y están comiendo muy bien esos becerritos en unos días más yo creo que nomás que se pongan bien y lo voy a echar para con las otras vacas porque aquella que está de arriba la estoy destetando se la quité a la vaca porque la vaca estaba bien jodida y la becera estaba jodida también dije se la voy a quitar nomás bramó una noche buscando a su mamá al otro día estaba bien contenta ya no bramó más ahora me braman a mí pero porque quieren que les dé de comer ahora yo soy su mamá de ellos así mero así es mis amigos ahorita les voy a echar de comer a mis becerros porque creo que no tienen comida no tienen comida miren amigos la comida la comida que dejan mis becerros no dejan nada nada dejan mira a ver también le echo a este comedero vamos a ver que tiene pero bueno vamos a echarles más vamos a echarles más mira que animalito tan chiquitito pero come bastante bien yo creo que si lo hubiera dejado solito ya se hubiera muerto pobrecito pero bueno vamos a echarle más comida vamos a echarles más comida ahí tenemos el agua ahí tenemos el agua y ahí tenemos la que come la comida bendiciones saludos para todos saludos Gracias.